Bienvenidos a la segunda conferencia que se realiza el día de hoy. Esperamos hayan podido descansar. Nos encontramos con el programa, desarrollando el programa del Congreso Nacional de Ciencia, Tecnología y Sociedad, Exploraciones Dentro y Fuera del Aula. Nos acompaña hoy el señor Miguel Fuentes Durán. Quien es máster en Administración de Proyectos de Cooperación Internacional y actualmente se desempeña como Director Regional para Centroamérica de la Organización Ecologic Project Internacional. Muchas gracias a ustedes y bienvenidos. Con ustedes el señor Fuentes. Listo. Muchísimas gracias. Yo quisiera antes de comenzar, nada más aprovechar para presentarles a la monitora de la actividad. Doña Leticia Durán es una o fue hasta hace muy pocos años que trabajó en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es una de las líderes del Programa Nacional de Ferias de Ciencia y Tecnología. Fue una de las madrinas del Programa Nacional de Ferias de Ciencia y Tecnología. Trabajó en indicadores de ciencia y tecnología. Es una de mis mayores inspiraciones para seguir una carrera que tiene que ver con ciencia y tecnología y la promoción de la indagación. Y es mi mamá. Así que yo quisiera pedirles un aplauso para ella. Hoy quiero hablarles un poco de indagación y curiosidad. Y yo siempre he sido muy curioso. Desde que era chiquillo y me compraban algún juguete electrónico, me encantaba desarmarlos y ver cómo funcionaban. Lo curioso es que, bueno, esa curiosidad realmente lamentablemente no estaba acompañada por un talento en la electrónica. Así que la mayoría de cosas que desarmaba se quedaban así después. Pero bueno, por lo menos tenía la idea de ser curioso. Y entonces, por eso a mí siempre me ha preocupado mucho esta frase. La curiosidad mató al gato. Y yo digo, qué bueno, si la curiosidad mató al gato y esto es algo que puede ser contagioso a los humanos, y yo soy tan curioso, debería estar preocupado de ser curioso. Entonces, yo me di a la tarea de buscar en diferentes fuentes si esto era realmente cierto. Y, bueno, me encontré un estudio con datos reales, estos son datos reales, sobre causas de muerte más comunes en gatos. Y resulta que si ustedes se fijan en los datos, la causa más común de muerte son los accidentes de tráfico, seguidos por desórdenes de enfermedades cardíacas y así. Y la curiosidad, o la muerte por curiosidad directa de los gatos, es un 0%. Entonces, eso me dio mucha tranquilidad mental. Pero luego me puse a pensar, ¿por qué es entonces que una frase… ¿Por qué usamos esta frase tan común, tan comúnmente? La curiosidad mató al gato. Y me di cuenta que la frase realmente nunca nació así. La curiosidad no nació matando al gato, sino que inicialmente esta frase era, Care, kill the cat. O sea, nació en inglés y lo que quería decir era, la precaución mató al gato. La primera vez que se acuñó fue por ahí de los 1700. Y un poco lo que trataba de decir era que los gatos, al ser tan cautelosos, perdían la mayoría de sus vidas por estar siempre preocupados, por estar siempre calculando sus movimientos. Y vino la era industrial. Vino esta era en que la idea, la principal idea era la producción, la maquila. Y curiosamente, durante esa época, de alguna forma, esa frase cambió a Curiosity killed the cat, o la curiosidad mató al gato. Mi teoría personal es que, bueno, evidentemente eso es un mito, la curiosidad nunca mató al gato, fue algo creado por alguien. Y para mí, mi teoría es que la era industrial quería incriminar a la curiosidad de matar al gato, porque no le servía la curiosidad. En la era industrial, el énfasis era en la producción. Entonces, eso es un mito. Sobre la curiosidad. Y hoy quiero venirles a hablar de otro mito, sobre la curiosidad, sobre la indagación. Y es que la indagación en campo, o fuera del aula, es difícil y es cara. Para mí eso es un mito, y quiero hablarles por qué. Pero antes de hablarles de eso, quiero hablarles un poquito de por qué es importante la indagación, especialmente en Costa Rica. Por qué es interesante, o por qué es importante la indagación. Para mí es importante, porque nosotros estamos tratando de seguir un modelo de desarrollo que pretende fomentar estas tres cosas que están ahí. El aprovechamiento sostenible de la naturaleza, el desarrollo tecnológico y el desarrollo de más industrias, o llamémoslo así, más negocios que tengan que ver con servicios de alta tecnología, o de servicios, digamos, de alto rendimiento. Ese es nuestro modelo de desarrollo. Y estamos buscando gente que pueda unir esos tres. Para mí hay otro ejemplo, otra inspiración que he tenido toda la vida, que es Don Franklin Chan. Y mucha gente habla de Don Franklin Chan, obviamente por la forma en que él une la ciencia y la tecnología, y mucha gente también lo reconoce por el motor de plasma. Pero realmente, para mí no es tanta la inspiración que recibo de él por eso, sino es más bien por cómo él une ciencia, tecnología y naturaleza. Con estas dos tecnologías específicamente, que son la tecnología de evaporación de desechos por plasma, y la tecnología también de energías alternativas, utilizando hidrógeno. Son dos cosas que, de nuevo, permiten unir naturaleza, ciencia y tecnología. Y ese es nuestro modelo de desarrollo. Para mí esa es como la quinta esencia de lo que deberíamos estar haciendo y tratando de promover que más gente pueda hacer cosas similares, o en industrias similares a lo que hace Don Franklin. Y nosotros que estamos en la industria de la educación, o en la organización de la educación, tenemos una responsabilidad todavía mayor, porque estamos educando a las personas que van a estar jugando en el mundo del siglo XXI. Y en ese mundo del siglo XXI, según el último estado de la nación, esas son las competencias que ocupan tener los chicos para ser competitivos. Y si ustedes ven, marqué en rojo, algunas que tienen una muy directa relación con la indagación. Pensamiento crítico, creatividad, innovación, comunicación, colaboración, todo tiene que ver con procesos de investigación, colaborativos, con procesos de indagación. Y sin embargo, no estamos haciendo la labor realmente. Muy sesgados o muy influidos por las limitaciones que nos tiene el sistema. Pero podemos ver, por ejemplo, que no estamos llegando con la cantidad de técnicos, la cantidad de tecnólogos que deberíamos llegar a la industria. No estamos logrando que se gradúen suficientes personas en los campos de ciencia y tecnología, mientras se están graduando muchos en ciencias sociales. Lo cual no es malo. Yo soy administrador, aparte de eso, tengo, digamos, estudios en ciencias sociales, y no es que yo considere que estudie mal. Pero sí ocupamos, según el modelo de desarrollo de Costa Rica, ocupamos más gente en estas carreras. Y lo peor es que cuando logramos que vayan a estas carreras, resulta que muchos de los chicos se quedan pegados después de egresar y antes de presentar su tesis o proyecto de investigación, porque no tienen ni la asesoría, ni tienen las, o muchos dicen que no han llevado cursos en la universidad para hacer investigación. Y para mí es ahí donde está el principal problema. Los chicos, la mayoría de los chicos espera llegar a la universidad para empezar a tratar de hacer investigación o aprender a hacer investigación, cuando deberían estarlo haciendo desde primaria. Para mí esto tiene mucho que ver con dos cosas, dos déficits o dos desórdenes de educación que están atacando a la juventud en estos días. Y son el déficit de desorden de curiosidad y el desorden de déficit de naturaleza. ¿Qué son esas dos cosas? El desorden de déficit de naturaleza es un concepto acuñado por Richard Love, que básicamente dice que en esta generación, o que en las últimas generaciones, los chicos cada vez están utilizando más tecnología, más empapados con la tecnología, pero menos contacto con la naturaleza. Y eso, digamos, tiene comprobadas efectos, por supuesto efectos positivos, pero también efectos negativos. Y entre los efectos positivos de romper este déficit y volver a la naturaleza, más bien se han encontrado durante los últimos 20 años diferentes investigaciones que han demostrado que el estar en contacto con la naturaleza promueve la creatividad, promueve el pensamiento crítico, promueve la reducción de estrés, mejora la capacidad de concentración, la capacidad cognitiva. Entonces, es algo que deberíamos estar tomando en cuenta. No es ciencia ficción, es algo que ha sido demostrado científicamente, en el tanto los chicos puedan salir a la naturaleza, y no quiero decir salir a un parque nacional, es salir del aula, básicamente, poder salir al patio, pues pueden tener estos beneficios. Y luego tenemos el déficit de curiosidad, que eso mucho se da por un sistema educativo, no por los educadores, sino por un sistema educativo que nos restringe como educadores a seguir estos 12 pasos, para matar la curiosidad. Y no lo voy a leer, pero en amarillo están algunas cosas en que creo que es el énfasis, ¿verdad? En enfocarnos en las respuestas, no en las preguntas, en no seguir ningún esfuerzo de proyectos que sean por… perdón, de educación que sea basada en proyectos, en indagación, en lugar, tratar de mantener todo siendo estrictamente académico, rechazando el aprendizaje informal, y por supuesto matándoles a ustedes, o a nosotros como educadores, nuestra propia curiosidad. Manténgase en lo que le dice el programa. Ante estos dos déficits, hay muchas cosas que podemos hacer. Yo les quiero comentar de algo que estamos haciendo en Ecology Project International, es un experimento que empezamos a hacer hace 15 años. Es un experimento que tiene que ver con experiencias de campo que promueven la indagación y las ciencias. Y de nuevo ahí viene el mito, eso es difícil y es caro. Quiero decirles cómo no es tan difícil. Nosotros, bueno hicimos un experimento, en ese experimento básicamente lo que hacemos es que agarramos cuatro chicos, perdón, agarramos un grupo de chicos de un colegio y los llevamos durante cuatro días a campo. Y en esos cuatro días a campo, hacemos, estas cosas están ahí, hacemos mini investigaciones de campo, hacemos exploraciones para que los chicos aprendan o contextualicen mejor conceptos de biología, pero en el bosque, trabajando directamente en el bosque, hacemos con ellos voluntariado para que se apropien del proceso de aprendizaje que están teniendo y hacemos también con ellos diferentes dinámicas o juegos de trabajo en equipo para mantener la diversión del grupo. Todo eso se hace por medio de un modelo, que es un modelo que se llama el modelo de la 5E, fue desarrollado por Robert Bybee en Estados Unidos, de hecho en 1970 y tanto, para el aprendizaje o la enseñanza de las ciencias. Y es un modelo que todavía sigue vigente. Voy a interrumpir aquí, voy a preguntarles a ustedes, un poco para explorar ese modelo que nosotros usamos en campo, ¿qué creen ustedes que están haciendo estos chicos aquí? ¿Alguien que me levante la mano? Puede ser cualquier respuesta, no hay respuesta equivocada. ¿Jugando? Muy bien. ¿Qué es? Imitando. ¿Perdón? ¿Divirtiéndose? ¿Experimentando? ¿Experimentando? Experimentando me gusta, voy a parar en experimentando, divirtiendo y jugando. Están haciendo las tres. Y esto es algo muy curioso, realmente lo que están haciendo, este es un juego, una dinámica que se llama el salto largo, están reproduciendo un poco, o imitando lo que sería una competencia olímpica de salto. Y al mismo tiempo, bueno, si ustedes ven ahí, este chico está saltando, hay otro chico que tiene una vara, está también con una cinta medidora, y lo que están tratando de hacer es medir quién es el que va a saltar más largo. Toda esa actividad inició con una pregunta, ¿quién de ustedes, que la dijo el profesor, ¿quién de ustedes creen que puede saltar más alto? Los hombres, perdón, más largo, los hombres o las mujeres, o los mayores o los menores. Se inicia con un reto, o una pregunta, y los chicos están jugando, no se dan cuenta que eso que les están lanzando es una pregunta de investigación. Les dicen los instructores o los profesores, ok, ¿cómo van a medir qué va a pasar en este juego? ¿Cómo van a saber ustedes quién salta más largo? Entonces, los chicos tienen que definir cuál va a ser, cómo van a medir el largo de las piernas, cómo van a medir, digamos, qué es el género, o el largo de las piernas, va a ser una variable que van a medir, cuál va a ser la metodología para repetir las pruebas, tienen que básicamente ir por todo el proceso, desde pregunta, hasta hacer una predicción de quién es el que va a saltar más largo, tienen que colectar los datos, tienen que después presentar esos datos en una forma gráfica al menos, y tienen que sacar sus conclusiones. Todo es un juego, los chicos a este punto todavía ni siquiera se dan cuenta que están estudiando. Y luego de este juego, los chicos empiezan a hacer investigaciones de campo, o sea, los sacamos a tratar de que ellos identifiquen un tema de interés, puede ser hormigas, puede ser hojas, puede ser tortugas, puede ser lo que a ellos les interese, y que ellos trabajen con los materiales que tenemos para recolectar datos y presentar sus conclusiones. También hacemos caminatas o exploraciones en que ellos mismos, y aquí es súper importante la diferencia que podría ser un guía turístico, no vamos, perdonen la palabra, pero no vamos vomitando conocimiento, o vomitando información a los chicos, sino que más bien son los chicos con los que a través de preguntas, ellos mismos van tratando de entender por qué es que la hormiga está relacionada con la hoja o con el árbol. No hay una respuesta inmediata, sino que también la labor de los instructores o profesores, es que ellos más bien vayan tratando de tener sus propias respuestas. Viene la parte de voluntariado también que les mencioné que hacemos, que es un poco para que ellos se apropien de la experiencia y se sensibilicen también sobre el tema ambiental. La parte de presentación de datos que es muy importante, hay muchos de esos chicos con los que nosotros trabajamos que en su vida han hecho un gráfico de dispersión, o en su vida han hecho un gráfico de barras o de líneas, y eso es un proceso también muy importante para ellos que van a tener que utilizar durante toda su vida. Y por supuesto, el tema de diversión. La idea es que sea una experiencia que sea divertida para ellos. Ahora, eso lleva nada más a una primera fase, que es la fase de campo, pero tenemos una segunda fase, que es la fase de seguimiento. Y en esa fase de seguimiento hay todo un programa de mentorías que le permite a los chicos, una vez que vuelven a sus comunidades, trabajar ya sea en un proyecto de investigación que tenga relevancia para su comunidad, o un proyecto de conservación, o un proyecto de arte que tenga que ver con ciencia y conservación. Eso dura alrededor de unos cuatro meses. Luego tenemos nuestro evento anual que se llama Biociencia, y ahí tenemos como 150, 120 proyectos de investigación, de tecnología, de conservación, de arte también, y presentaciones artísticas que llegan y se presentan y se hace una socialización del conocimiento. Y luego tenemos, para el próximo año vamos a estar empezando una nueva fase, que es la fase de emprendimiento. Y esa fase de emprendimiento lo que pretende es agarrar los buenos proyectos que se presentaron en Biociencia y tratar de darle seguimiento. Y eso, ¿cuál es la importancia de esto? Bueno, que tenemos proyectos en Biociencia, que, por ejemplo, tratan de identificar cómo mejorar la producción de una planta, porque hay un problema comunitario para mejorar la producción de esa planta. Entonces, ¿cómo podemos hacer para acompañar a estos chicos para que realmente eso no se quede en un estudio, sino que llegue a producirse? Entonces, esa es precisamente la fase de emprendimiento. Resulta que el resultado, perdón, el experimento ha funcionado, ha funcionado por los últimos 15 años. Estas son algunas cosas que hemos visto. 60% de los chicos, antes de pasar por el programa, no habían hecho una investigación de campo. Eso es impresionante. Estamos hablando que la población de nosotros es de noveno, décimo y undécimo, principalmente. Y nunca había hecho una investigación de campo. 97% señalaron que el programa les ayudó a mejorar sus competencias científicas. Y detectamos un 15% de mejora en las competencias científicas medido en un test pre y post. Estos son algunos chicos que han ganado nuestro evento anual y han llegado a ser ganadores de la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología. Estos chicos, de hecho, nos representaron en la Feria Internacional de Intel. Los ganadores del 2012 fueron los ganadores del Gran Premio Nacional en el 2013. Los ganadores del 2012 fueron los ganadores de Biología del año 2013. Y estos son los más recientes ganadores de Biosciencia del año pasado, que fueron los que estuvieron trabajando en un… básicamente una mejora del desarrollo de plantas de chile usando carbón natural. Son chicos que, digamos, son nuestra mejor carta de presentación para hablar de que el programa ha tenido buenos resultados. En términos de comportamientos ecológicos, que es el otro componente que tiene, digamos, que tiene importancia para nosotros, hemos detectado que tenemos una mejora del 34% en comportamientos ambientales en los chicos que pasan por el programa. Y el 100% de nuestros ex-participantes, estamos hablando de chicos desde el 2001 hasta hoy, el 100% expresan comportamientos o un índice de comportamientos ambientales que es mayor que la media de la población. Y eso lo podemos ver aquí. Lo amarillo es básicamente el número de ex-participantes que trabajan en diferentes industrias. Las industrias las pueden ver abajo. Y lo que está arriba en azul son el índice promedio para cada año del comportamiento ambiental que tienen o que expresan esos chicos. Lo que está en la línea roja es el comportamiento promedio de la población. En todas las industrias en que trabajan nuestros chicos, el comportamiento ambiental que expresan es mejor que el promedio. Y eso es para nosotros un motivo de orgullo. Eso quiere decir que el programa funciona en ese sentido. Pero bueno, este programa lo que demuestra es que tampoco es tan difícil hacer indagación o promover indagación. Hay guías, hay metodologías, hay modelos, hay capacitaciones, hay cosas como la que nosotros hacemos. Caro, pues podría ser. O sea, nosotros llevamos a los chicos en este programa, llevamos a los chicos, los sacamos del colegio y los llevamos a un sitio de conservación. Y eso es relativamente, no diríamos caro, pero no es barato porque hay que transportarlos, hay que alimentarlos, hay que darles materiales. Entonces uno diría, ok, bueno, si la indagación es, puede ser fácil, pero es cara. Pero no, hay alternativas. ¿Cuántos de ustedes tienen un bosque, un espacio verde, grande, cercano a su institución? Que me levanten la mano. Bueno, hay algunos, veo como un 15, 20% tal vez. ¿Cuántos de ustedes? Bueno, vamos a ver, y con esto, ustedes tienen posibilidad de hacer varias cosas. Pueden, por ejemplo, vamos a ver, en ese bosque ustedes creen que tienen hormigas, o en ese bosque ustedes creen que tienen hojas. Eso es algo súper común. Y eso es algo que pueden utilizar para cientos de investigaciones. Entonces es algo que tienen ahí a la vuelta de la esquina, ese 15, 20% de ustedes. ¿Cuántos de ustedes tienen un riachuelo? ¿Un río cercano? Ok. Bueno, digamos que un 10%. ¿Creen ustedes, o más bien les hago una pregunta, ¿cuáles creen ustedes que sea el tipo de animales acuáticos más comunes en este río? Es el río Sarpequí de Heredia. ¿Cuáles animales acuáticos creen ustedes que sean los más comunes en este río? Los peces. ¿Alguien más? ¿Anfibios? ¿Perdón? ¿Nútreas? ¿Focas? Ok. Ok. ¿Caimanes? ¿Algunos anfibios? ¿Reptiles? ¿Insectos? Insectos. Esa es casi siempre la última respuesta que oigo y es la correcta. Lo que más hay, la mayor cantidad de animales acuáticos en este río, en cualquier río, son insectos. ¿Y para qué creen ustedes que sirven los insectos en el río? Esa es una pregunta que siempre le hago a los chicos. ¿Alimento? Ok. ¿Algo más? Exacto. Uno de los usos menos conocidos de los insectos en los ríos es precisamente utilizarlos como indicadores de calidad de agua. Y eso a los chicos, cuando ustedes les dicen a un chico, miren, ustedes pueden usar los insectos en un río para analizar la calidad del agua de ese río, la cara que siempre obtengo es de una vez les despierta un montón de preguntas. Y eso, algunos de ustedes, por lo menos el 10%, lo tiene muy cerca. Y nosotros podemos apoyarlos y otras organizaciones pueden apoyarlos también en cómo hacer talleres de un día, talleres de dos días, capacitaciones, visitas de campo, para que puedan aprender ustedes mismos a generar procesos de monitoreo de estos, ya sea de bosque o río o riachuelos, para generar investigación de campo en sus chicos. Ya no es que los estamos transportando a un lugar a 100 kilómetros del colegio de ustedes, pueden estar a 10 kilómetros, a 5 kilómetros. Entonces, hay toda una gama de posibilidades que pueden utilizar ahí. Esto es algo que hicimos ayer, hicimos un taller de capacitación aquí y no fue necesario movilizarnos a 100 metros, nos movilizamos 10 metros del aula, 10 metros y ahí mismo hicimos, fueron 4 o 5 investigaciones de campo, con 12 profesores. Así que no hay, digamos, no hay una excusa para eso. Pero ustedes me pueden decir, ok, bueno, el 80%, el 70% de la población que está aquí no tiene ni río ni tiene bosque. Pero bueno, si no tienen río, tenemos una metodología, ustedes tienen a disposición una metodología que se llama paquete de hojas y con un paquete de hojas lo que les permite es que ponemos un paquete de hojas en el río, lo dejamos en el río tres semanas, luego lo sacamos y básicamente estamos sacando un bioma, un pedacito de río, una casa de bichos y la llevamos al colegio y en el colegio, en un aula, en un laboratorio, podemos trabajar con esos bichitos y tenemos resultados muy parecidos y vivencia muy parecida para los chicos de cómo pueden hacer investigación de campo ahí mismo en el aula. Tenemos también colegios que no tienen bosque, evidentemente, que tienen tal vez una cancha de cemento con grietas. Bueno, eso es muy extremo, pero ustedes pueden hasta hacer comparaciones entre, ok, esta grieta tiene una mayor población de vegetación, esta grieta no. Entonces, pueden hacer unas comparaciones ahí, o sea, no hay realmente una excusa, aunque el patio sea de dos por dos metros para no hacer investigación de campo, para salir del aula y no hacer investigación de campo. Entonces, se cae el otro mito, realmente la investigación no es cara, hay modelos muy económicos. Ah, pero nos caen los materiales, los materiales para hacer investigación son súper caros, para hacer investigación en campo los materiales son súper caros. No es cierto, realmente esta es la caja de investigación que EPIC, Ecology Project International usa en sus programas de campo. Ustedes van a ver ahí equipos súper caros como los coladores, como masking tape, como hieleritas, palillos de dientes, hilo y termómetro. Esas son las cosas más caras que existen en el mundo. No tanto, ¿verdad? una caja de investigación que nosotros llevamos que nos permite hacer alrededor de 100, 150 investigaciones de campo nos cuesta alrededor de 25 mil colones y lo más caro es la caja. Si lleváramos una bolsita de investigación sería por lo menos 20 mil colones o 18 mil colones. Entonces, no hay excusa tampoco, esos son los materiales que podemos usar nosotros como profesores, como educadores para salir con los estudiantes al patio, al bosque, al río, al liochuelo para hacer investigación. Y si quieren hacer investigación en ríos, el equipo es más básico todavía, es este. Lo más caro de este equipo es este tarrito blanco que ustedes ven aquí a la izquierda y ese tarrito blanco contiene 50 pruebas químicas para el riachuelo. Eso les permite medir oxígeno disuelto, pH, entonces, no hay excusa tampoco en ese sentido. Y bueno, también tenemos estos otros equipitos que no los tenemos en la caja de investigación, pero o ustedes o alguno de sus estudiantes probablemente tenga alguno de estos equipitos en la bolsa. Un teléfono inteligente. Y usted mezcla ese teléfono inteligente, ojalá dos teléfonos inteligentes con su proceso de investigación y tiene una gama enorme de posibilidades. Con aplicaciones como esta, es una aplicación gratuita y es una aplicación gratuita que permite transformar ese teléfono en un sensor de sonido, en un sensor de luz, un sensor de proximidad, de presión, de temperatura, de campos magnéticos, de una brújula, un giroscopio. Ustedes, el cielo es el límite, como dicen. Entonces, no se olviden de que tienen ese recurso ahí también y para que no se pasen peleando con ese recurso, también que lo usen. Ahora, hay un montón de organizaciones y diferentes recursos en línea para promover esto. tenemos estos recursos que están ahí arriba, la enseñanza de la ecología en el patio de la escuela, es un recurso que está en línea que ustedes pueden utilizar, que pueden bajar, es una guía para profesores para poder hacer enseñanza de la ecología en el patio de la escuela, no importa cuál sea el patio. Tienen investigaciones de campo para promover la indigación, es un proyecto del Pacific Education Institute de Estados Unidos. Tienen Across the Spectrum o a través del espectro que es de la Asociación Norteamericana de Educación Ambiental y en Costa Rica tienen diferentes representaciones como Project Web que es liderado por Terra Nostra, el Proyecto Globe de Fundación Omar Dengo, el INVIO que hace diferentes cosas y bueno, nos tienen a nosotros también, que nosotros trabajamos el tema de indagación en campo. Así que, de nuevo, no hay excusa para no hacer indagación, para no salir hoy y pensar en qué forma podemos hacer indagación con el colegio en que estamos trabajando. Yo quisiera terminar un poquito con esta frase y de nuevo, volviendo a la curiosidad y por qué es importante la curiosidad, aquí tenemos uno de los hombres más reconocidos como inteligentes en la historia de la humanidad y él mismo decía, él mismo se escribía a él mismo como nada especial, lo único que tengo especial decía él, es mi curiosidad, soy altamente curioso y hay muchos de los chicos de ustedes que tienen en este momento que son altamente curiosos y que lamentablemente el sistema, no ustedes, el sistema no los lleva a explotar esa curiosidad y yo los reto un poco a que con todos estos recursos, nuestro apoyo, el apoyo de otras organizaciones, ustedes puedan explotar, cultivar esa curiosidad y esa indagación de ahora en adelante. Eso es todo. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Perdón, la presentación que vieron está en esta dirección por si gustan en algún momento bajarla. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias. 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 ¿Estás hablando de aprende ciencias haciendo ciencia? ¿Es básicamente para aprender el conocimiento? ¿Lo conoce? ¿Y cómo puede hacer un enlace que se llama 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 ¿no? Claro. Bueno, le respondo la primera pregunta muy sencilla. sí, nosotros trabajamos directamente con profesores. Ayer mismo estábamos haciendo una capacitación directamente con profesores. No la tenemos digamos entre la oferta común de nosotros pero sí cuando nos llaman de alguna dirección o de algún colegio pues sí tratamos de ir y tratar de aportarles con los recursos que ya vieron más los que nosotros tenemos las mejores herramientas que podamos darles para que ustedes mismos hagan esfuerzos de indagación en el aula. Entonces sí, si le interesa pues después podemos hablar con muchísimo gusto. En cuanto a lo segundo que es aprende ciencia haciendo ciencia si nosotros conocemos del esfuerzo ellos conocen de nosotros llamémoslo así estamos en tal vez tenemos diferencias en términos de nombres que les damos a los diferentes momentos de la indagación pero más allá de eso la aproximación la finalidad es la misma ahora está el ministerio enfrascado en una revisión de currículo desde primaria hasta de hecho final de educación de tercer ciclo en que va a tratar de introducir el tema de indagación y precisamente estamos trabajando o estamos esperando trabajar con asesores nacionales y la dirección de currículo para que los insumos que nosotros hemos logrado en estos 15 años de estar trabajando en indagación en secundaria puedan ser tomados en cuenta en ese esfuerzo también sí perdón estaba primero la señora aquí en primaria trabajamos con docentes nada más por un momento si nos presionan bastante yo soy terrible para decir no muy buenos días a todos y a todas que Dios les bendiga don Miguel es solo para reforzar algo muy importante con la experiencia vivida en la dirección regional educativa de Aguirre hace aproximadamente el 22 de junio se terminó un proceso de capacitación en este la indagación aplicada a los programas de primer y segundo ciclo para docentes de esos niveles yo quiero decirles a todos y a todas que están aquí solo cuando uno vive las cosas puede decirlas todos nuestros docentes realizaron investigaciones científicas donde en el patio de la escuela pero algo que quiero que todos nos llevemos en cuenta mi persona como corresponsable como necesitamos los docentes y especialmente con todo respeto en primaria que tienen tanto y llevan de todas las materias ese refuerzo cognitivo de cómo desarrollar una investigación hay miedo para muchas partes del desarrollo propio de un proceso investigativo desde la observación hasta la interpretación entonces es posible porque mis queridos colegas salieron satisfechos enamorados de ver que son capaces no como se cree y usted aquí bien claro lo ha dejado los materiales están afuera en el patio de la casa en el patio de la escuela pero el conocimiento la persona que está al frente tiene que saber qué está haciendo cómo lo está haciendo para qué lo está haciendo pero realmente es un cambio de visión en la educación costarricense y ya se empezó lo importante es que todos creamos en eso porque de verdad la ciencia se aprende haciéndola haciéndola muchísimas gracias por el comentario efectivamente es un cambio de paradigma y el cambio de paradigma los tiene ustedes en el centro y más bien lo que pretende moverlos es ustedes del centro hacia uno de los lados para que sean los chicos los que estén en el centro de ese paradigma nuevo es difícil digamos yo estuve en alguna de las capacitaciones iniciales del programa aprende ciencia haciendo ciencia y uno de los capacitadores me pareció muy curioso porque dijo ok vean estos son los diferentes pasos en el primer paso enganchan a los chicos en el segundo paso los ponen en contexto y luego la parte más importante que es la parte en que ustedes les dan toda la explicación que querían darles y eso no es indagación eso es nada más agregarle como pasos al proceso realmente lo que esperamos es que los chicos aprendan por sí mismos porque no tenemos la capacitación suficiente para aquí que está la promotora de las ferias científicas escolares también me gustaría agregarle a la palabra miedo la palabra pereza por el montón a nivel de primaria el montón de requisitos y papeleo aquello para los niños es como una tesis y muchos se quitan por eso para que lo considere lo tome en cuenta de que tal vez en primaria una feria científica o un proceso de investigación para una feria científica sea más menos complicado más básico para los niños de primaria muchísimas gracias efectivamente es un proceso un proceso que antes no teníamos y que hay que estar mejorando el proceso de ferias de hecho hay mucha gente que critica el hecho de que en primaria no se hagan investigaciones científicas sino que se hagan más que todo monografías demostraciones que se limite un poco a los chicos en ese sentido y que sea más bien hasta secundaria donde se aplique más la parte de investigaciones científicas o tecnológicas pero antes no teníamos nada pero entonces es un proceso nos lleva a madurar como país y mi mamá ahora por dicha está felizmente pensionada así que ya tampoco tiene mucho que ver con ese proceso pero muchísimas gracias por el comentario sí la pregunta para el expositor nosotros tenemos una experiencia bastante no tan positiva en el área científica porque nosotros nos dieron unos maletines científicos y precisamente lo que explicaba el expositor sobre la situación de la relación entre la materia lo científico lo práctico y lo metodológico y nosotros básicamente nosotros tenemos que hablar en Panamá lo que nos pasa a nosotros con ciencia que solamente es la parte teórica y la parte práctica queda solamente en palabras entonces es importante que estos eventos como estamos participando por primera vez y que a nivel de América Latina la tendencia es lo mismo todos los currículum se enfocan hacia lo teórico y la práctica la descuidan a pesar de que tengan un río cerca del plantel entonces me parece interesante no solamente enfocado a los docentes del área científica es decir de ciencia sino que enfocada hacia la materia en sí cómo se puede relacionar cada aspecto del proceso de enseñanza aprendizaje para que caiga en la práctica entonces esto es un problema inclusive aquí lo digo con los directores de los planteles escolares que son ignorantes cuando tú quieres hacer un proyecto totalmente ignorantes entonces ojalá que esta iniciativa se dé porque a pesar de que por muchos años se viene diciendo hay que llevar a los chicos a la práctica para que correlacionen la teoría con la práctica y lo puedan ejecutar en su propia casa y de esa manera nosotros poder tener una enseñanza significativa pero todo queda en palabra así que como les digo hay muchos mitos es que está el mito de que eso es caro de que eso es difícil entonces hay que empezar a deshacer esos mitos y cuando usted llega a tecnología o equipo a un colegio a veces no le está haciendo un favor a veces lo que está haciendo es poniéndole un costo más para darle mantenimiento si usted no lleva la capacitación si usted no lleva a los profesores a perderle el miedo a esa tecnología o a ese equipo al mismo tiempo ahora que vienen de Panamá nosotros no estamos en Panamá y estamos con muchas ganas de entrar en Panamá así que después podemos hablar muchísimas gracias por el comentario ¿alguien más tenía una pregunta? buenos días bueno es un comentario a mí me encanta trabajar con los chicos en agricultura y cosas así y considero que tal vez el sistema educativo se contradice un poco porque nos motiva a nosotros a trabajar con la indagación con la ciencia con todos esos valores científicos que hay ahora pero también quitan del programa la parte de agricultura están quitando la materia de agricultura en sí yo recuerdo yo me crié en un pueblo y la huerta nunca faltaba entonces crecíamos involucrados de tal manera con la naturaleza que ya era difícil no amar la naturaleza no valorarla entonces ahora estamos viendo más la parte tecnológica nuestros estudiantes se enfocan más por la parte tecnológica que teléfonos que computadoras pero estamos dejando de un lado la naturaleza o sea ya no la sentimos propia ya no vemos la importancia de la naturaleza o sea sin la naturaleza somos nada entonces yo yo considero por ese lado si crecemos inmersos en la naturaleza vamos a crecer valorando esa naturaleza o sea haciéndola parte de nosotros viendo que sin ella no podemos hacer nada entonces por ende vamos a empezar desde pequeños a respetar y a cuidarla pero si nos quitan es algo tan sencillo yo sé que hay muchos educadores que tal vez dicen uy no que he dicho gracias a Dios que la quitaron pero es algo sencillo con un ratito que uno vaya ahí al campo a sembrar a hacer un hoyo en la tierra para sembrar una planta para sembrar árboles entonces es increíble el cambio que estamos produciendo en los estudiantes porque yo lo viví yo crecí así entonces tal vez por ese lado a mí me parece que hay como nada hay un abismo por ahí porque estamos trabajando con la naturaleza pero quitamos la materia de agricultura de las aulas ¿verdad? eso es tal vez mi comentario yo le diría que mucho tiene que ver con el hecho de que también a ustedes como educadores hay que respetarles el hecho de que tienen diferentes intereses algunos que les puede gustar la agricultura y otros que tal vez les puede gustar más la parte de interpretación ambiental hay diferentes aproximaciones que pueden usar para salir a campo poner o institucionalizar o institucionalizar un solo modelo digamos como el modelo de las huertas podría hasta más bien limitar el hecho de que la gente le agarre el gusto lo otro significa que lo hagan ustedes por mística por interés por más trabajo pero en muchos casos es lo que probablemente les vaya a dar más resultados porque por lo menos no los están limitando en un solo en un solo campo o en una sola forma en que ustedes pueden salir a campo ¿sí señor? Buenos días un poco contar la experiencia digamos de lo que acabas de presentar yo tengo la oportunidad de ser un profesor y trabajo el programa con la Fundación Omar Dengo cuando uno trabaja este tipo de programas es increíble la reacción que tienen los muchachos o sea eso les cambia la vida a ellos y es una oportunidad diferente el compañero habla de muchos mitos y es cierto son puros mitos aquí lo que se necesita es la disposición tanto de los docentes como de la parte administrativa a veces es de más provecho que los muchachos salgan una mañana a caminar ahí por la escuela por la calle de la comunidad y que esa mañana logren correlacionar toda esa investigación que están haciendo a que pasen seis lecciones sentados en una silla leyendo información que tal vez no va a ser de tanto provecho para ellos entonces lo que se necesita es darse los espacios de una forma adecuada siguiendo ciertos alineamientos para lograr esos objetivos pero si se puede igual la inversión en dinero bueno nosotros tenemos la oportunidad de que la fundación Omar Dengo nos da equipo tecnológico y nos da los insumos entonces nos permite llevar un poco más allá esos procesos científicos de mayor envergadura digámoslo así pero igual con cosas simples se pueden hacer proyectos de investigación y de corto plazo y con poco tiempo es otro de los mitos que siempre decimos que nos va a llevar mucho tiempo y no, no es así podemos hacer proyectos de investigación en tres semanas invirtiendo una hora dos horas por semana cosas así por el estilo bueno muchísimas gracias ya me están haciendo la señal pero yo voy a estar aquí afuera en un stand junto con mis colegas de EPI por si tienen alguna consulta de alguna forma que podamos ayudarles muchísimas gracias muchas gracias bueno ya he visto que están recogiendo las boletas de evaluación no olvidar entregarlas y el sello de asistencia gracias